El director de la Orquesta Sinfónica de Bielorrusia visitó a Pasto y brindó un taller a los músicos de la región. A la jornada asistieron directores y artistas en formación de los departamentos de Nariño y Cauca y también personas del vecino país del Ecuador. En el marco de la gira Tour Patria Grande, el actual director de la Orquesta Sinfónica del País Europeo Bielorrusia, Gerardo Estrada, llegó a la capital de Nariño para brindar un taller a los artistas y directores musicales. La gira se cumple en los países de República Dominicana, Ecuador, Argentina y Colombia y que el artista a visitar a Pasto fue posible gracias a la gestión que realizó el actual director musical de la Red de Escuelas de Formación, Albeiro Ortiz. Ha nacido la iniciativa en una conversación con el maestro Albeiro Ortiz que realizamos en Huelva, en España. De venir a Pasto, no solo para dirigir, en este caso es una actividad diferente porque en las otras naciones he ido como director invitado, pero acá se trata de una actividad muy hermosa, una actividad pedagógica de compartir conocimientos con los directores y músicos y estudiantes de las orquestas y bandas de todo el departamento prácticamente y no solamente porque ha venido gente incluso del Ecuador, ha venido gente de otros departamentos también de Colombia y por eso esto convierte un poco a Pasto en una especie de capital momentánea de la dirección de orquesta en Colombia. A la jornada asistieron directores musicales y artistas en formación de los departamentos de Nariño y Cauca, además de personas de Ecuador. Realmente me interesó mucho, primero por lo que el maestro Estrada viene realmente de un país de un desarrollo musical súper elevado y segundo también por la manera personal, porque realmente la cuestión de dirección no solo es teórica ni práctica, sino es la parte personal de un ser humano, es la que me interesa conocerlo de él. Es un aprendizaje muy significativo, realmente para nosotros es histórico, porque aparte de que él es un maestro ya de talla internacional, ha dirigido en diferentes partes del mundo, él es diplomático, él es representante, embajador de Venezuela, en Bielorrusia. Esto es muy bueno para nosotros, ya que lo que aprendamos aquí vamos a poder transmitirles a nuestros estudiantes. Gerardo Estrada manifestó su complacencia por estar en Pasto para compartir sus conocimientos y envió un mensaje para los jóvenes de la región. A su vez la música está al servicio de la sociedad, porque es algo que ayuda a transformar positivamente a los individuos. Niños y jóvenes que crecen en la música, en la cultura, igualmente en el deporte, son individuos que el día de mañana van a ser muy útiles a su país, a su región, a su ciudad, y que van a estar alejados de todas las cosas malas que azotan al mundo entero. ¡Suscríbete al canal!